Que lo disfruten. Nos sirvió una excelente banqueteña. Señor, hay dos señores en la puerta que preguntan por usted. A ver, Catrines. El primero que se mueva me lo quiebro de un plomazo. Ya le dije a Pa que ya no se les dice Catrines. Ahora, como dice el presidente, estos c*** son fifís y conservadores. ¡Triste! Sí, todos estamos muy contentos con su visita. ¡Echo, Bolivia! ¡Que viva México, c***! ¡Echo, Bolivia!